Saludos a mi grupo, que tengo mucho deseo de volverlo a ver y que estoy muy agradecida con ella. Say hello to you guys and she's so thankful with you and she's so excited to see you again. Muchísimo, muchísimo, muchísimo ha cambiado. Mira ahora mismo con toda esta situación y yo había estado pagando meses de casa, me había caído muestra, creo. Casi en un 80% ha cambiado. En un 100%, te lo digo yo. Eso no cambia completamente una vez, porque uno tiene que hablar la verdad. So they said everything has been changing a lot in their life and how is the situation right now, like all the things are expensive. She said it's a blessing to have her own house and she doesn't have to pay rent now. And he said everything changed like 80% and she just confirmed like no, it's not 80%, it changed 100% everything in our lives. Toda gente, todos mis amigos. Hay gente que hasta de Nueva York que han sabido que me han hecho esa casita tan contenta, me han dicho que tan contento porque sufieron que me hicieron esa casita. Toda gente está feliz y contenta, como todos mis amigos y familiares. Y también, gente que están en Nueva York que sabían que tenían esta casa construida. Y ellos llamaron a la y congratularon a ella porque fue un gran bendito para ellos. Un saludo muy especial, principalmente a Josué. Y yo espero verlo pronto por aquí que le tengo una gallina aquí porque se la comen. Y él tiene un chico que quiere cocinar para Josué. Y él puede venir aquí cualquier momento. Y yo quiero decirle al grupo que yo le agradezco la casita que ellos hicieron. Pero que en sí, lo que más le agradezco es el amor que ellos me enseñaron. Porque yo vi la forma de ellos trabajar. Y con el amor que ellos hacen la cosa, eso me enseñó a mí amar a Dios. Porque solamente los hijos de Dios hacen la cosa con el amor que ellos me hicieron en esto aquí. Eso fue un amor que me contaron, que me contaron a Dios. Yo no quería decirle que ellos se fueron. Yo no quería decirle gracias a ustedes. Pero no solo por la casa, porque ellos construyeron. Pero por el amor que ellos les enseñaron. Y todo el esfuerzo que ellos hicieron mientras trabajas. Y eso motivó y llevó a Dios. Y ahora, ella está tan agradecida. Y dijo que ella ahora conoce más de Jesús y de Dios. Y de Dios. Bueno, por la familia y por el grupo y por todo. Por mi vecino y por el grupo y por todo. Y dijo que ellos querían que ellos, para ellos, para la familia y también para ustedes. Y él dijo que especialmente para el grupo. Así que ellos querían que te mantengan en oraciones todo el tiempo. Estamos saludando en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A nuestros hermanos con mucho amor y aprecio. De una manera especial, vinieron a favorecernos en este país. Que Dios les bendiga. Por parte del Pastor Almanza. So, I just want to say hi from him and from his heart, from Jesus Christ. And to say thanks to you guys to come over here to this country and do what you did. God bless you all. And it's from Pastor Almanza. Bueno, ha sido un ministerio especial. Y cuando hablo de especial, hablo de nosotros. Estamos sembrando cosas materiales. Pero ahora estamos cosechando lo espiritual. It's been, it's been so special. So, are like really good at the ministry they're doing here. Because what we did before was just to plant a house here that is material stuff. But now, they are just going in and get the harvest out of it. It's been something special because the people are happy and grateful. Because we are the only people who have this project here, in this place. And they see that we serve disinterestedly. And we thank you because they have put in us this tool to work in this place. And helping the most needed. And so, it's been really good in this community just to serve in there, serving here. And so people can see how big is the love of God. And they're so thankful with you guys for bringing to them this tool that they can use to spread the gospel of Jesus Christ in the community. So, it's been really good and there's a lot of people that are coming to the church. Including them that are visiting the church and they've been really close so far. So, they give thanks to God because of that.